Hola, bienvenidos a Traveland.com. En este videotutorial os voy a enseñar conocimientos básicos sobre Mac OS X. Bueno, cuando tenemos instalado el sistema por primera vez, podemos encontrarnos más o menos esta pantalla, salvando las distancias de que vendrá otro fondo de pantalla. Lo que más llama la atención es el dock, ¿vale? Pero encontramos tanto barra de herramientas como barra o dock, mejor dicho. Hoy quiero profundizar en el dock. ¿El dock qué contiene? Bueno, pues el dock contiene dos cosas. En la parte izquierda, lo que son aplicaciones, y en la parte derecha podemos encontrar la papelera de reciclaje y dos pilas. Ahora os contaré cómo va eso de las pilas. Bueno, lo que os contaba, en la parte izquierda tenemos aplicaciones. ¿Cómo se pueden quitar o añadir nuevas aplicaciones? Bueno, pues es muy fácil. Si por ejemplo queremos quitar una aplicación, mantenemos, bueno, pinchamos sobre ella, mantenemos, y la sacamos hacia arriba. Como podéis ver, es muy fácil, ¿vale? Así borraríamos, fijaros en el iconito que sale, sale como un humillo ahí, eso quiere decir que eliminaríamos. ¿Y cómo añadimos? Bueno, pues para añadir es también muy fácil. Lo primero que haríamos sería ver las aplicaciones que tenemos, y si queremos añadir, por ejemplo, pues arrastramos hacia el dock. Y ya lo tendríamos. Muy fácil. Vale. Vale. Otra cosa. Como podréis ver, os estaréis fijando que debajo, tanto de Finder como de ScreenFlow, que es el programa que estoy yo utilizando, aparece aquí una lucecita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que esa aplicación se está ejecutando ahora mismo. ¿Vale? Perdonad que no sé qué ha pasado, que se ha perdido el enlace con el ratón. Eso quiere decir, bueno, pues lo que estaba diciendo, que esa aplicación en este momento se está ejecutando. ¿Vale? Porque se me había olvidado comentaros, en el dock aparecen tanto las aplicaciones que tenemos nosotros ancladas, como las aplicaciones que estamos corriendo. Si yo, por ejemplo, entro al Finder, y abro ajedrez, como podéis comprobar, aparece aquí ajedrez. ¿Vale? Y yo no la tenía. Bueno, voy a cerrar ajedrez. Salimos de ajedrez y deja de aparecer. Vale. Vamos a ver qué más os puedo enseñar. Otra cosa muy importante es que, bueno, en el Finder tú tienes varias opciones. O sea, en vez de eliminarlo arrastrando hacia el escritorio, también puedes coger, clic derecho, eliminar del dock y lo eliminas. ¿Vale? Cada uno tiene aquí sus opciones. Si, por ejemplo, abrimos la aplicación de ajedrez, ¿vale? Y la tenemos aquí en el dock y queremos que se mantenga, ¿vale? Queremos añadir al dock. En vez de coger y ir, o sea, arrastrar la aplicación al dock, lo que podemos es, clic derecho hacia esa aplicación, vamos a opciones y mantener en el dock. Con esto, si yo ahora mismo cierro el programa, se mantiene. ¿Vale? Es otra manera de mantener en el dock. Esta manera es cuando las aplicaciones se están ejecutando en este momento y te das cuenta que quieres que se quede ahí en el dock. Más. Bueno, como podéis ver, cada aplicación tiene distintas opciones y una opción común, ¿vale? Por ejemplo, App Store tiene mostrar recientes y abrir. Mientras que Mail tiene... Vamos a ver, Mail no vale. Vamos a ver. Vamos a ver, porque yo pensaba que era así. Vale. Pues nada, yo estaba equivocado. Mostrar recientes, abrir y opciones siempre son... Siempre se mantienen. Pero, por ejemplo, luego tenéis aquí distintas opciones que eso sí que cambia. Eso depende de cada programa. Por ejemplo, este iPhone no lo tiene, ¿vale? Pero preferencias del sistema sí que tiene opciones personalizadas. Bueno, dentro de opciones podemos ver eliminar del dock, que es lo que os he enseñado ya. Mostrar en el Finder es... Si tú quieres que se muestre en el explorador de archivos, es decir, esto. Yo esta opción no la utilizo nunca. Y también tenemos abrir al inicio de sesión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que yo cuando inicio el sistema, la App Store se me va... O sea, cada vez que inicie el sistema voy a ver esto. La App Store ejecutada desde el inicio. Eso se puede... Si yo, por ejemplo, le digo aquí abrir al inicio de sesión, ¿vale? Si yo luego lo quiero quitar... Como podéis ver, ahora tiene un tick. Bueno, pues le doy otra vez y ese tick habrá desaparecido y sé que no se me va a abrir al iniciar la sesión. Vale. Ahora voy a pasar a la parte derecha. La parte derecha, como os he comentado, vemos lo que es las pilas, ¿vale? O stacks, que lo que quiere decir es como si tuviéramos, no sé, como un rollo, ¿vale? Y podemos ver en ese rollo todas las aplicaciones, perdón, todas las aplicaciones, ficheros, documentos, todo lo que tengamos. En mi caso, en la parte de documentos, solo tengo un archivo, que es acerca de las pilas. Pero si tuviéramos más archivos, se mostrarían todos, ¿vale? Dentro de esto, podemos ejecutar ese archivo y ver, ¿vale? Y ver su contenido. O también podemos marcar la opción de abrir en el Finder. Pero la opción, bueno, de abrir en el Finder es práctica cuando tienes 40 archivos, ya que no van a salir aquí todos los 40. Te va a salir la lista y te va a decir que hay 48 ficheros más. Entonces, en ese momento sí que es bueno darle a abrir en el Finder para que te salgan todos los documentos. Voy a haceros una prueba. Voy a crear ficheros. Sin más, carpetas, perdona. Para crear carpetas así de rápida como estoy haciendo yo, tienes que presionar la tecla Shift, la tecla manzanita o CMD y la tecla N. Con eso se crean las carpetas. Imaginaros, ¿vale? Ahora tenemos todas estas carpetas. Ahora tecla documentos, si os dais cuenta, automáticamente ahora se está mostrando así, ¿vale? Y no se muestra como antes porque hay demasiados ficheros. Pero bueno, esto nosotros lo podemos personalizar. Ahora os lo enseñaré. Vale, mantenemos esto, todos los documentos que tenemos aquí y seguimos teniendo la opción de abrir en el Finder, ¿vale? Otra cosa interesante también es que dependiendo de lo que tengas va a salir aquí el iconito. Como es un documento va a aparecer, o sea, perdón, como es una carpeta va a aparecer el icono de la carpeta. Pero si fuera un PDF aparecería como aquí, la vista previa de ese PDF. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora estas stacks tienen varias opciones. Lo primero es, ¿se puede ordenar por nombre? Fecha de inclusión, fecha de modificación, fecha de creación o clase. ¿Ordenar el qué? Bueno, pues sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí, ahora mismo está añadida la fecha de inclusión. Como podéis ver, carpeta sin título 16 ha sido la última carpeta que he creado. Si yo aquí cojo y pongo que ordene por nombre, lo primero que me va a aparecer va a ser acerca de las pilas. Y como es el primer elemento que aparece, me va a salir la vista previa del mismo en primer plano. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos ordenar por nombre, fecha de inclusión, fecha de modificación, perdón, fecha de creación y clase. ¿Vale? Ahora, lo siguiente, podemos mostrar esto, esta stack como una carpeta o como una pila. Ahora mismo está como una pila. Si ponemos como carpeta, como podéis ver, se va a ver el icono de la carpeta documentos. ¿Vale? Es decir, si yo me voy a mi equipo, como podéis ver, esto es lo que se va a ver. Porque esto es lo que tengo añadido. Es la stack de documentos. A mí me gusta siempre ponerlo como pila, porque en el de pila se puede ver como todos los ficheros. ¿Vale? No es que se vea muy bien, pero no sé, es más, me gusta por la estética que tiene. Más opciones. Esto es lo que ahora os quería comentar. ¿Podemos ver el contenido como abanico, reticular lista o automático? ¿Vale? ¿El automático en qué consiste? Pues consiste en que dependiendo de los ítems que tengamos en esa carpeta, pues lo va a mostrar como abanico, como retícula o como lista. ¿Vale? Os voy a enseñar distintas opciones. Como abanico es, como os he comentado al principio. Si os dais cuenta, esto es lo que os decía, que va a haber seis más en el Finder. No te van a salir porque no hay espacio físico. Y no te van a salir todas las opciones. En este caso, tú le darías aquí y puedes ver todo el contenido de la carpeta. Puedes ver el contenido como retícula, que es como lo estábamos viendo ahora. O puedes ver el contenido como lista. Si os dais cuenta, dentro de como lista, pues encontramos, es más minimalista, por así decirlo. Vale. Una cosa que se me había olvidado comentaros es que yo, desde aquí, desde la stack, puedo navegar. Es decir, si yo dentro de esta carpeta tengo otra carpeta, la vería. O si tengo un archivo, lo vería. ¿Vale? Y si quiero volver atrás, le daría esta flecha. Por ejemplo, voy a crear una carpeta dentro de una carpeta. Vale. Y aquí voy a crear, yo qué sé, por ejemplo... Bueno, no voy a crear por ahora nada. Vamos a dejarlo así. Vale. Pues yo ahora me voy a la pila de documentos, entro en la carpeta sin título, y como podéis ver, aquí sigue la otra carpeta y yo puedo seguir navegando. Si aquí hubiera un mp3 o algo, si yo le doy, se ejecutaría el programa de, creo que sería en este caso, iTunes. ¿Vale? Es el programa que tengas por defecto para ejecutar los archivos. Y para ir atrás, pues es la flechita aquí, como os he enseñado. Vale. Más cosas. Vale. Las opciones, esto ya es lo que he comentado. Eliminar del doc y mostrar en el finder o abrir documentos, que es que es, creo que es lo mismo que mostrar... No, mostrar en el finder me mostraría la carpeta documentos, eso es. Pero abrir documentos me mostraría el interior, el contenido. Vale. Vale. Un consejo que se da a los usuarios principiantes es crear una stack de las aplicaciones del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Entramos en finder. Dentro de finder, creo que va a venir por defecto, pero lo mejor es mirar. Entramos en las preferencias, dentro de la barra de arriba, barra de herramientas, y en barra lateral, en la opción barra lateral, tenemos que marcar aplicaciones, que va a venir marcado, creo que por defecto. Entonces, entramos aquí a las aplicaciones, y con arrastrar esto a la parte derecha del doc, se nos crearía nuestra lista de aplicaciones. Esta lista de aplicaciones, bueno, pues aquí, como podéis ver, sale el icono de One Password. Podemos hacer que se muestre como una carpeta, si lo preferís, y que salga el icono de la carpeta aplicaciones. Pero bueno, yo prefiero que salga como una pila y verlo así. ¿Vale? Cuando tenemos tantas aplicaciones o tantos ítems, vamos a ver una barra en la parte derecha en la que podemos hacer scroll hacia abajo. ¿Vale? Si yo le doy, por ejemplo, a agenda o a calculadora, se me abre la calculadora, eso está clarísimo. ¿Vale? Y bueno, luego tenemos la papelera de reciclaje, nada, pues igual que Windows y todo, abrir y vaciar papelera de reciclaje. Vale, bueno, el doc tiene más opciones. Podemos, la primera opción es hacerlo más o menos pequeño. Si nos fijamos y vamos, llevamos el ratón, ¿vale? Lo llevamos a esta barrita que tenemos aquí, si yo pulso y subo, vamos, y mando el ratón hacia arriba, se va a hacer más grande el doc. Y si lo hago hacia abajo, se va a hacer más pequeño. Entonces, a gusto de cada uno. ¿Más opciones que tiene el doc? Bueno, si nos vamos al icono manzanita, a la parte superior izquierda, y vamos a doc, tenemos varias opciones. Activa la ocultación. Activa la ocultación lo que va a hacer es que automáticamente el doc se oculta. Y si yo voy con el ratón hacia abajo, aparece. O sea, por ejemplo, en entornos profesionales, yo creo que esto es mucho más cómodo que tener el doc puesto. Vale, venga, desactivamos la ocultación. Más opciones. Activar ampliación. Activar ampliación lo que va a hacer es lo siguiente. Como podéis ver, va a hacer un zoom sobre donde esté el ratón. Vale, vamos a ver. Luego también tenemos la posición del doc. Podemos decir que esté en la parte izquierda. Que, perdonad, tengo dos escritorios y no lo vais a ver. Perdón, dos pantallas. Voy a ponerlo hacia la derecha. ¿Veis? El doc está en la parte derecha. Esto es la posición del doc en la pantalla. Lo suyo es que lo pongáis abajo, pero bueno, eso es lo que quiera cada uno. También tenemos más preferencias. Si entramos en doc, preferencias del doc, podemos, bueno, pues eso, lo que hemos hecho antes, cambiar el tamaño del doc aquí. También podemos personalizar la ampliación. No es lo mismo verlo así. Bueno, es que aquí no tiene ampliación. No es lo mismo esta ampliación tampoco. Vamos a ver. Vale, creo que voy a bajar esto un poco. No es lo mismo esta ampliación que me está haciendo ahora. No sé si la notáis. Que esta ampliación. Hace mucho más, ¿vale? Podemos personalizar la ampliación. Dejadme que lo ponga ahí. Luego tenemos minimizar ventanas. Vale, esto quiere decir... El efecto aladino es como el de... Que se... Como que la aplicación... Perdona, perdona. La aplicación, la ventana, ¿vale? Hace como que se mete en la lámpara mágica. ¿Os dais cuenta? Y aquí sale. Vale, ese es el efecto aladino. Y luego tenemos efecto a escala, que es el siguiente. Si os dais cuenta... ¡Pum! ¿Vale? Es... Manteniendo la escala... Se arrastra hacia la parte derecha del dock. Dejad puesto efecto aladino porque es el que más me gusta. Más opciones. Vale, tenemos minimizar ventanas en el icono de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Abro Safari. Si yo ahora mismo minimizo, se me va a ir a la parte derecha del dock, como podéis ver. Si yo pulso sobre minimizar ventanas en el icono de la aplicación, lo que me va a hacer va a ser que se me va a ir a la aplicación. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve por si no queremos tener... Si queremos tener en la parte derecha del dock estático. Y no queremos que se nos pongan todas las ventanas. Eso es a gusto de cada uno. Si yo le doy aquí a Safari, me volvería a salir otra vez la ventana, ¿vale? La apertura de la aplicación es animada. Esto me imagino que es la animación que hace cuando tú abres. Como podéis ver, hace ahí una animación. Si yo lo quito, me imagino que saldrá directamente. Vamos a ver. Vale, es eso. O sea, si yo directamente le doy aquí, aparece la aplicación y no aparece ninguna animación. Si yo lo mantengo ahora, hace una animación. No sé. No noto tampoco mucho. Vamos, si tenemos siempre problemas con estas cosas. Esto no es como en Windows. Aquí la ayuda funciona. Y podemos verlo. Apertura de la aplicación es animada. Seleccione esta opción para los iconos, para que los iconos se muevan cuando abra aplicaciones. Vale, eso es, que no me había dado yo cuenta. Si yo salgo y le doy, vale, eso es. Se mueve la aplicación. Perdón, el icono del dock. Pero si no, no hace nada. ¿Veis? Aquí la ayuda, ya os digo, es esencial. Es, vamos, es como mejor se aprende. ¿Qué más? Bueno, ocultar y mostrar el dock automáticamente. Y mostrar indicadores luminosos en las aplicaciones abiertas. Esto es lo que os he comentado y esto, vamos, esto os recomiendo que lo dejéis así puesto. Vale. Esto es en cuanto al dock. Si tenéis alguna duda o algo, no dudéis en hacer comentarios en el blog, ¿eh? Vale. Lo siguiente que tenemos es la barra de herramientas. En la barra de herramientas distinguimos parte izquierda, parte derecha, ¿vale? En la parte derecha tendremos Spotlight, que ya os explicaré en otros screencasts qué es Spotlight. Luego tendremos aquí los distintos usuarios. Control de volumen. Wifis. Control de Bluetooth. Time Machine, que también os lo explicaré más adelante. Y bueno, y aquí también aparecerán las aplicaciones ejecutadas que tengan opción de barra de herramienta. Es decir, por ejemplo, si yo abro Safari, Safari no aparece aquí porque Safari no tiene opción de aparecer en barra de herramientas, ya que ya tiene aquí sus propias opciones. Pero si yo, por ejemplo, estoy ahora mismo controlando, estoy grabando y estoy con Finder, yo desde aquí tengo mis opciones. ¿Vale? Bueno, no sé, también lo puedes hacer desde, desde, si ejecuto ScreenFlow, pero bueno, yo prefiero tener, tener aquí esta opción de ver las aplicaciones en la barra de herramientas. ¿Qué más? Vale, lo más importante. Esto, que podéis ver aquí. Bueno, os lo voy a explicar cómo sería en Windows. En Windows, como sabéis, espero que sepáis, la ventana, en la parte de arriba, de aquí la ventana, tendríamos archivo, edición, visualización y lo que fuera, ¿vale? En Mac no. En Mac tenemos una barra de herramienta unitaria, que va cambiando dependiendo de la aplicación que abras, que tengas abierta en este momento. Si yo selecciono Finder, se me van a abrir Finder y las opciones de Finder. Si tengo Safari, se me van a abrir las opciones de Safari. Creo que es muchísimo más cómodo esto. Bueno, y aquí dentro de Finder tendremos las preferencias, los archivos, tal, 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 ¿vale? Esto ya lo intentaremos también explicar más adelante. Y tenemos aquí el icono de Apple, que, bueno, el icono de Apple podemos cerrar sesión, apagar equipo, reiniciarlo, el reposo, forzar salida. Forzar salida es como el administrador de tareas de Windows. Desde aquí, por ejemplo, si yo quiero cerrar vista previa, forzamos salida y cerramos. Esto es cuando las aplicaciones se queden atascadas, que también sucede en Mac OS X, pues desde esta herramienta podéis cerrarlo. Ítem reciente, pues ítem reciente muestra las aplicaciones, documentos, ficheros que has abierto recientemente. Bueno, el doc ya lo he dicho. Preferencias del sistema. Estas son las preferencias del equipo, ¿vale? Podemos abrirlo tanto aquí como en su icono, que está, que este es su icono en el doc. Tenemos dos maneras de abrirlo. App Store. Bueno, App Store es lo que también os he enseñado antes, así brevemente, que es la tienda de aplicaciones de Apple, de la que tiene integrada en OS X Lion. Y Snow Leopard también, ¿eh? Y también tenemos actualización del sistema, que creo que además vamos a tener suerte y vamos a poder ver que creo que hay una actualización. Bueno, tengo que poner mis datos. Vamos a ver. Mis datos de administrador. Y bueno, lo que hace esto es buscar software nuevo. Esperemos que no tarde mucho. Bueno, mientras podemos seguir con la otra opción, que es acerca de este Mac. En acerca de este Mac, podemos ver el sistema que tenemos, con el Mac OS X, la compilación, procesador, memoria, disco de arranque y más información. Con más información podemos ver el número de serie y demás. Esto no quiero profundizar, esto lo podéis ver vosotros mismos. Como podéis ver, tarda un poquito siempre en buscar las actualizaciones. Esto ya digo, se supone que OS X Lion os informará automáticamente de las actualizaciones que hay. Pero si lo hacéis manualmente, mejor, porque tarda bastante. No sé si son dos o tres días, él hace la comprobación automática. Y bueno, pues podemos ver que nos dice que hay actualizaciones de software disponibles. Si le damos a mostrar detalles, podemos ver qué es lo que se nos va a actualizar. Se nos va a actualizar Java y aquí, bueno, pues te dice que ofrece mejores de compatibilidad, seguridad, fiabilidad, tal. Tenemos dos opciones más, decidir que no lo vamos a instalar ahora y decidir que sí lo vamos a instalar. Entonces, bueno, pues eso harías instalar y ya está. Vale, bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer capítulo, ¿vale? Que es un capítulo orientado a lo primero que vamos a encontrarnos cuando encendemos un Mac por primera vez. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en las opciones de Finder, en Spotlight, que Spotlight es una herramienta indispensable. Pero bueno, eso ya os digo, lo haremos en un futuro, ¿vale? Cualquier duda, como comentaba antes, por favor, utilizad los canales que tenemos en Facebook, Twitter, que Twitter es arroba blog Treibeland, o nuestra página web, que es www.treibeland.com. Espero que os haya gustado el screencast. Un saludo para todos.